hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 11 del campeonato itao 2024 cobre sal se enfrentará a colo-colo los mineros llegan a este encuentro tras vencer 0 a 1 frente al audaz italiano mientras el cacique viene de ganar 3 a 1 ante unión la calera ojo en la tabla de posiciones cobre sal se ubica en la posición número 13 con 9 puntos mientras colo-colo se encuentra en el puesto número 6 con 16 unidades cabe resaltar en su más reciente enfrentamiento el equipo de jorge almirón lo goleó por 6 a 0 este partido se desarrollará en el estadio el cobre este sábado 4 de mayo a las 3 de la tarde hora de chile barcelona estaría negociando el regreso de xavi simmons según informó el periodista josé álvarez en el chiringuito el equipo a su grana tiene un objetivo para el verano el regreso de uno de los canteranos que más expectación despertó en la última década se trata de xavi simmons más allá de que nunca debutó en primera como culé la información asegura que el neerlandés quiere volver recordando que el extremo y media punta debe volver el próximo 30 de junio al paris saint germain tras su sesión de una temporada en el leipzig es importante resaltar que el leipzig por su lado busca extender la sesión del jugador y mantendría conversaciones con el club francés sobre esta posibilidad ojo que simmons podría ser un gran fichaje para cualquiera de los tres equipos aunque está claro que en el psg continúe o salga quien le han mbappé en donde podría tener menos protagonismo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo